Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat En su tercera temporada Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches y hemos vuelto después de una semanita Un día lluvioso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos Programa número 104 Nos pueden ver y escuchar por RadioSónica.com Y a partir de la medianoche por CanalFavorito.tv Nuestra vía de comunicación para dejar un mensajito 5252-2241 Hoy vamos a tener un mano a mano con una querida amiga Una querida figura del espectáculo Que es compositora, pianista, cantante, actriz Y cuantas cosas más A ver, antes de recibirla con un fuerte aplauso Vamos a escuchar una sorpresita que tiene el productor ahí Un pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Yo me siento muy feliz a responder Que porque eres de mi vida un pedacito Y te quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cosita mía Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Ana María Michelli Cachito Bienvenida Muchas gracias Gracias Ana por estar acá Un gran placer Bueno, bienvenida Vamos a charlar un poco de todo De la vida Cómo no De tu carrera que es extensa Y de algunas otras cosas más No vamos a hablar mal de nadie Pero bueno, por ahí De vez en cuando No viene mal Vamos a hacer un brindis Vamos a dar la bienvenida Pero cómo no Me encanta Chin chin, eh Chin chin Felicidades, buen año Igualmente Y salud Salud Por la paz Por la paz en nuestros hogares En el país y en el mundo Ahí está la cámara Saludos también a los que nos están viendo Y nos van a ver a partir de un rato Por Canal Favorito Punto TV Ah, qué rico champán, eh Bueno Muy bueno, eh Está riquísimo Buenísimo Ana, decime Ana María Eh, ¿dónde naciste? Nací en Buenos Aires ¿Soporteña? Soporteña Sí, nací en Barracas Ah, qué lindo A una cuadra del parque les ama A donde me llevaba mi abuelo Qué bueno Mis abuelos italianos Mi padre también Mi mamá descendiente de italianos Y ahí está la nena Un poco italiana Un poco argentina ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Con hermanos? ¿Con papá? ¿Los abuelos? Sí, claro Claro Abuelo no, mi abuelo solamente Abuelo solo Claro, porque había fallecido mi abuela paterna Me llegaron de Italia Y mi papá tenía varios hermanos Yo tenía mi hermano Carlos, mi hermano Mabel y mi hermano Jorge Mi hermana Mabel era menor que yo tres años Y era música también Y estudió violín Mientras yo estudiaba piano Carlos era un viajante de comercio Y además tocaba la guitarra y cantaba Y mi hermano Jorge fue uno de los grandes diseñadores en Argentina Claro, ha trabajado mucho y muy conocido Y Jorge Michelli Realmente ha hecho vestuarios para cine, para teatro Sí, claro Para los grandes de la escena nacional Y desgraciadamente pareció un infarto Fumaba muchísimo Y esas cosas, viste, se pagan ¿Vos has fumado? Sí ¿Si no? Claro que he fumado Pero hace 11, 12 años que dejé de fumar Dejaste de fumar Claro, eso es una anécdota que después te voy a contar Y te voy a leer un poema que escribí justamente por eso Bueno, dale, y vas a cantar algo también Y vamos a hablar un poco de todo Decime, ¿cómo ingresarse? Tengo que hacerte 30 preguntas Así que hacemos rápido Así que la gente quiere saber siempre mucho más del artista Y como no hay muchos lugares ahora donde inviten a los actores A los artistas que realmente pueden hablar Si no hay otro tipo de programa Sí Entonces, ¿cómo ingresás en el medio artístico? Ingresé al mundo artístico desde que nací Porque cuando yo tenía 5 años Y me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, yo voy a ser famosa Bueno Yo sabía que ser famosa significaba algo más que el aplauso del público Sino que también significaba tener poder Claro Poder para hacer otras cosas Claro Y entonces fue cuando empecé a estudiar y piano y canto y danzas Y estuvimos en la provincia de Entre Ríos algunos años con mis padres Por negocio de mis padres Y después en Buenos Aires Y después en Buenos Aires primero cantamos con mi hermana Hacían un dúo, ¿no? Un dúo, claro Sí, Chela y Mabel éramos Y Ben Volar vino a nuestro debut en Radio Argentina Parecíamos famosas, pero no nos éramos Y después formé un cuarteto vocal Que eran los Huayna Takis Con Carlos, que fue mi primer marido Cuando yo tenía 20 años Y mi hermana Y Jorge Madero, que era cantante también Se llamaban los Huayna Takis Cantábamos folclor y música de América Y tuvimos la oportunidad de hacer televisión y nos dirigió Blackie Que se enamoró del conjunto Nada más y nada menos Claro, pero era un conjunto tan moderno y con unos arreglos de José Carly Que francamente en esa época el folclor se cantaban en terceras ¿Viste? Cantaban a dos voces apenas Y nosotros con ese cuarteto Que además mi hermana era violinista y Carlos también Y hacían los violineros con guitarra y con los violines y piano Y así Claro, pero era estupendo el cuarteto por su modernidad En el folclor era totalmente distinto Y los admiradores del cuarteto eran como Waldo de los Ríos Como Piazzolla, por ejemplo Que también tuvo que ver en mi vida Por otros motivos Y entonces un buen día No me diga que fuiste novia de Piazzolla No, mi amor Ah, bueno Fui su gran amor musical Ah, bueno, perfecto Bueno Además él es el culpable Las señoras no tienen memoria No, seguro Los hombres sí Vos sabés que cuando decidimos terminar con el cuarteto Quedó todo ese ambiente musical alrededor nuestro que nos admiraba tanto Porque Piazzolla nos venía a escuchar Porque Franchini venía a escucharnos Ah, qué grande Los grandes tangueros se emocionaban con la musicalidad Qué bueno Viste, con los arreglos Y entonces resulta que un día decidimos terminar con el cuarteto Y seguimos cantando con mi hermana Pero de pronto también terminamos con mi hermana Estábamos cantando en Nachalay Donde estaba Pancho Cárdenas Que era un gran conductor y de conjuntos Y le he dado oportunidades a todo el mundo En Nachalay que estaba en la calle Esmeralda y Santa Fe Ajá Hermosísimo el lugar Los lunes venían la peña de los artistas Y venían todos los actores Y cantábamos y bailábamos folclor Y resulta que a mí se me ocurre Porque habíamos estado en Montevideo cantando Que yo tenía que empezar a cantar sola Y le pedí a un amigo mío que fuera Que se iba a ir a Montevideo Que fuera a ver a la radio Porque yo tenía interés en volver a hacer radio sola Y además la boate del hotel Hermitage Era, creo que sí Donde estaba el dueño era un pianista Que nos había acompañado siempre, el Chavikov Y que le propusiera que yo fuera a cantar a la boate Bueno, a los 15 días viene y me dice Mira, te tengo el contrato de la radio Y te tengo el contrato de la boate Ah, bárbaro Ah, bárbaro Me voy A Montevideo Fantástico Y entonces, bueno, se vino muy bien Porque como había estado con mi hermana cantando Y me encuentro con... Que en el mismo hotel Donde estábamos, este... Alojados Alojados Bueno, a mi amiga Habíamos estado con mi hermana Fui al mismo hotel Y ahí se alojaban todos los artistas Y estaba Piazzolla Entonces Piazzolla me dice Te voy a llevar al gerente de la Telefunken Para que te escuche en la boate Y yo, bárbaro Yo se lo trago Por supuesto Pero las boates de Montevideo Todas tenían alternadoras Y entonces, viste No era una misa Y la actuación Porque las alternadoras Hablaban, viste Con las parejas O sea, que no había una santidad de espectáculo Sino que, bueno Un poquito barullero Yadikov era un pianista Más o menos de rego para abajo De todas maneras, yo canté Cuando terminé de cantar Tuve la sensación De que el señor este No había tenido la oportunidad De escucharme realmente Claro Porque todo conspiraba en contra Y entonces, fui a la mesa Y me dice Ah, muy bien Era la María Bárbaro Un este, whisky Sí, cómo no Un whisky Entonces, cuando terminamos Él me dice Bueno Nos hablamos, eh Sí, sí Nos hablamos Viste Si nos hablamos Que nunca te llamo Y que nunca me llames Pero por ahí en esa época La palabra valía Pero no No tanto Tampoco No, el señor El señor era parecido Nuestro productor Él quería ver si Él es un poco así Bueno Bueno, la cuestión es que Me voy Y esa noche me encuentro Con Joaquín Prieto El hermano de Antonio Antonio, un grande Antonio estaba cantando En el Victoria Plaza Que era el gran hotel En ese momento De Montevideo Y Joaquín lo estaba Acompañando con el Quintero Porque Joaquín Le hacía los arreglos Claro Entonces me voy a llegar Y me dice Negra, ¿qué te pasa? Dice ¿Tenés una carta de mortadillo? Digo, sí Digo, qué horror Digo, vino el gerente De la Telefunken Que lo llevó a pie sola Y yo sé que me escuchó Y no tuve la menor idea De cómo puedo llegar a cantar Dice ¿Por qué no grabás un disco? Digo, vos sos loco ¿Cómo que grabar un disco? ¿Con qué plata? Soy pobre Soy una artista Que recién empieza Me dice Mira Dice Yo te voy a hacer Con dos temas Que trajo Antonio De México Que van a ser éxito En la Argentina Pronto Uno es Tú me acostumbraste Claro Y el otro es Se me olvidas Yo te voy a hacer Los arreglos Y te lo vamos Y te acompañamos Con el quinteto De Antonio Claro Y si no te cobramos nada Lo único que tenés que pagar Es el estudio de grabación Ajá Y le digo Bárbaro Genial Bueno Y ahí Ahí diste el primer paso No Nos fuimos Hicimos el disco El primer paso Después lo llamé al de Telefunken Y le dije Tengo un disco Para que usted escuche Porque Considero que la otra noche No tenía la menor idea De cómo canto Claro Entonces me voy Muy pipí cucú Viste Con el disquito Y el tipo Me dice Esto no tiene nada que ver Con lo que escuché La otra noche Le digo Por supuesto En ese mismo momento Llamó por teléfono A Astor Que se había vuelto Que se había vuelto A Buenos Aires Y le dijo Venite a Montevideo A grabar con Ana María Astor viajó a Montevideo Y él me acompañó Los dos goleros Muy bien Bueno Hay un llamado Hay un saludo De alguien que pasó Por el programa Y ahora me vas a contar también Ya no me pasa el saludo Enseguida ¿Cómo llega Cachito mío a tu vida? Ya Ya A ver ¿Quién está en el teléfono? Hola Soy Nora Lafón Y quiero mandarle un gran saludo A mi amigo Alfredo Montserrat Segura Ahora que estás en el aire Con mano a mano Realmente Quiero decirte Que cuando estuve en el programa Lo pasé tan tan bien Tan tan bien Que espero que el resto De tus invitados Se hayan sido tan felices Como yo Sos un gran trabajador Te admiro mucho por eso Y además Porque sos una persona Respetuosa Encantadora Hacés un programa precioso Que le hace bien A la gente Y le hace bien al teatro Te mando un beso grande Y que tengas Muchas felicidades En el programa Ya debe ser El 81 o el 82 Te mando un beso Alfredo Continuamos viendo Mano a mano con Montserrat Por Canal Favorito Tonto TV Bueno, muchas gracias Nora Sí, estamos bien acompañados Siempre con una importante figura Que tenga una trayectoria Una historia de vida Y también una historia artística Que tenga algo para contar Y hoy tenemos el placer De estar con Ana María Cachito Y antes de seguir Que me cuente Cómo fue Cachito mío Pero antes Le voy a No, no Vamos a mostrar La publicidad Publicidad Que mandó Canal Favorito Canal Favorito Se ve en todo el mundo Ana María Se ve en Roma París París, Roma Nueva York Italia México Bueno, hay muchos lugares más Esta es la promoción Que está difundiendo Canal Favorito Que a partir de la medianoche Va a estar ya en el canal Que pone en Canal Favorito Y te vamos a regalar esto Para que te lo lleves de recuerdo Y te cuento Que el programa nuestro Que ya lleva 3 años En la temporada 2016 Categoría Radio En Canal Favorito TV Tiene 2.745.337 personas Que nos escuchan permanentemente Acá dice Visualizaciones Esa palabra tan moderna Son gente que nos sigue viendo Aleluya Aleluya Así que Y además Déjame que le mande Un beso muy grande También A la querida amiga Norita Lafón Porque yo también La quiero mucho Bueno Y esto es para vos Que te lo lleves por el recuerdo Por nuestro paso Bárbaro Mano a mano Bueno ¿Cómo llegué a Cachito? ¿Cómo llegaste a Cachito? Porque después Todo lo contaste Pero es que inmediatamente ¿Por qué? Porque cuando volví a Buenos Aires A la semana Me llamó Este señor Bousa Que era el gerente Y la Telefunken Me dijo Te trajiste un corte del disco Me dijo Me lo podés prestar Que lo necesito hoy Me dice Sí, ¿cómo no? Le digo Sí Entonces Nos encontramos A ver dónde Me dice Voy a estar en tal parte Voy a ir a Colombia Y voy a ir a otro lado Digo Digo Te lo llevo a Colombia ¿Quién era el director artístico? Waldo de los Ríos Un grande Compañero mío del conservatorio Se partió rápido Y amiguísimo mío también Entonces cuando llego Y me dice Por supuesto Mi semana pasada Viste a la dirección artística Donde estaba con Bousa Me dice ¿Qué haces Ana María? Digo Mirá Digo Bien grabé Montevideo Con Telefunken Me dice A ver Y entonces puso el disco Que yo había llevado Para darse una bousa Los boleros Claro Los boleros con Piazola Grabaste con Piazola Me dijo Qué bruta Le dijo Qué más bruta Me dice Sí Y dice ¿Quién puede grabar boleros con Piazola? Dice Estamos muy desencontrados Por favor Déjame tu teléfono Porque En cualquier momento te llamo Ok ¿Papá? No habrían pasado diez días Cuando me llamé Y me dice Mirá Yo estoy preparando un disco Un long play de Colombia Para Navidad Con todas las estrellas de Colombia Que van a ser dos temas de Navidad cada uno Y si hay dos temas que ya los grabó Alguien Que no le gustan al gerente Y tengo el play baguecho Así que Dice Me gustaría que Vinieras y los grabaras Si les gustan Si les gustan Que dan Y si no Te damos las gracias Buenas tardes Chao ¿Querés? Digo Sí ¿Cómo no? Entonces fui Y grabé Repican las campanas Din, 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 din Y la otra Y la otra En esta Navidad Los dos temas Y entonces Terminé de grabar Con el play baguecho Que no era hecho para mí Pero lo grabé Pero lo grabé igual Entonces dice Bueno, vamos a ver a The Rushmore En el control Porque él va a escuchar los temas Y entonces vamos a ver si quedan Claro O no Y entonces bajamos al control Y el señor Peter The Rushmore A quien yo ya conocía Por lo del cuarteto Que él decía Que éramos demasiado buenos Para hacer comerciales Y entonces escuchó los dos temas Caminaba por el estudio Y pasó una vez Y otra vez Los dos temas Dos veces Después se dio vuelta Me miró y me dijo Esta es la cantante Que estoy esperando Hace un año Y le dice a Waldo Usted le grabó Le hizo grabar Con el play bag De la otra cantante No Tiene que hacerle Play bags especiales Y además Los dos temas Que le iba a dar No sé a quién Se los da a ella también O sea Yo salí con el long play Con cuatro temas Y el resto de los de Colombia Con dos Y dice Mañana venga a firmar el contrato Con la Colombia Al día siguiente fui Yo me pellizcaba Te juro No puedo creerlo Porque era una concatenación De hechos Tipo milagro Claro Bueno No es normal No, pero bueno Eras una elegida Indudablemente Pero es que toda mi vida Me ha pasado esto Son cosas Permanentes Que me muestran Además que Dios Tiene un camino fijado Para cada uno Aparte vos has sido Una mujer muy adelantada A tu época Porque siempre has estado Un paso adelante Y creo que eso ayuda mucho también Son muy moderna Muy inquieta No parás nunca Siempre estás Siempre estás dispuesta Y eso es Es importante Bueno Contame cómo grabaste Cachito Porque a partir de ahí Cambió tu vida A la semana Estaba grabando Cachito Porque le dijo A Waldo Por favor Búsquele Busquen Te meto un tema Para que ya empieces a grabar Vos eras una sexy Claro Porque el tema es infantil Yo lo descubrí hoy Después de escucharlo tantas veces Y maravilloso Claro Pero tiene ganchitos Sí, claro Tiene cositas Y te quedó Ana María Cachito ¿Por qué? Porque cuando yo grabé En Uruguay Como yo vengo De extracción clásica Yo soy pianista Hice el profesorado superior Nacional de música Soy pianista Soy cantante lírica Y bueno Y además Estudié composición también Entonces Yo tenía Terror De que mis maestros Grandes maestros Dijeran Mirá dónde está La Michelle Cantando tonterías Por ahí Pero no te fue mal Esperá Y entonces dije No me voy a poner el nombre Mi nombre Para que no me conozcan Claro Y entonces me puse Ana María Todo junto Ahora, ¿qué pasa? Grabo Cachito Y la gente pensó ¿Quién es Ana María? ¿Qué Ana María? La de Cachito ¿Quién es Ana María? ¿Qué es Cachito? Cachito, Cachito Decían Entonces me quedó Ana María Cachito En la compañía Me dijeron Usted se llama Ana María Cachito Y ahí cambió tu vida Y ahí cambió mi vida Muy bien Bueno Ya pasaron 26 minutos Te hago una preguntita corta Vamos a vender ¿Este hombre quiere vender publicidad? Pero me pasó muy bien Porque dice que si no vende publicidad No paga Y este En fecha Igual no paga en fecha Pero bueno Y tiene publicidad Te hago Toma, toma tranquila Pero es un gran emprendedor Es un gran Porque hoy Atreverse a tener una radio, querido No es Moco de pago Tener un programa Tener un programa Él produce este programa Toma tranquila Toma tranquila Porque la cámara no ve Asumo dirán Mirá a la Cachito Como chupa Pero bueno Es problema de ellos No tuyo Of course ¿Quién es Ana María Cachito? Antes de ir al corte ¿Quién es? ¿Quién es Ana María Cachito? O Ana María Michelli Si entramos más profundo Una mujer que vive preocupada Por innovar Que vive preocupada Por ayudar Que vive preocupada Por encontrar requisitos Por donde meterse Para hacer todas las cosas Que soñó en su vida Eso es Ana María Cachito Y sos una mujer muy querida Porque antes de ir al corte Te voy a decir que En las redes sociales No te voy a decir todo Te voy a decir algunos De los mensajes Que han dejado Ernesto Razo Capré Dice Qué bueno Alfredo Llevar a tu programa Y acercarnos de esa manera Gente olvidada Por los medios Pero no por el público Como Ana María Como Ana María Abrazo Constanza Maral Dice Mi abrazo a los dos Juanita Car Dice Muy bueno Alfredo Querida Cachito Cariños Bueno Eda Díaz Conrado Rey Ivonne Furnerí Rafael Granado Un periodista muy importante Un loco Amoroso Dice Muy bien Alfredo No hay que olvidarse Lo que dejaron una huella En el espectáculo El olvido es una moneda Que circula Demasiado rápido María Alexandra Te manda muchos cariños Te admira y te quiere A vos y a tu sobrino Adriana Pared Dice que sos un amor de persona Este Bueno Un señor A lo mejor fue novio tuyo No sé Yo esas cosas no pregunto Puma Nieva Dice La conozco Compartimos unas reuniones En San Juan y Boedo Precisamente en la calle Masa Es un sol de persona Muy inteligente Es un señor Que te manda este saludo Lo conozco Bueno Juan Reyes Dice que sigan los éxitos Y así siguen Y después No me gusta Esto llévatelo Léelo tranquilo Amoroso Muchas gracias Bueno Una preguntita más Corta Y vamos a Y vamos a Y vamos a Después a la pausa Hay algo de lo que te arrepentiste en tu vida No ¿Te has jugado? No Me he jugado siempre Hice el mayor bien posible El menor mal posible Porque de pronto uno hace daño sin saber Claro No puede gustarle a todo el mundo No, claro Ni caerle bien a todo el mundo Las actitudes Las actitudes Pero en general entiendo que hay que ser benevolente Que hay que saber perdonar Que no hay que tomar en cuenta actitudes que te puedan molestar Porque cada uno tiene su destino y su manera de desarrollar la vida Y cada uno tiene una manera diferente de encararlo Hay que entender Por sobre todas las cosas Y yo soy de las que entienden Y sos una persona querida Vamos a la pausa Se nos pasó la primera media hora ¿Qué tal? Me quedan, mira Yo hago 30 preguntas Y me quedan Te hice 10 recién Así que bueno La próxima vamos a apurarnos un poquito Y así la conocen un poco más A la querida Ana María Michelle y Cachito Vamos a la pausa Vamos a vender Porque Dios me está desesperado Nosotros vamos a tomar champán Que joder Sin China, mira Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito A que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Tu eres el amorcito de mama Quine papa Cachito, cachito mío Tu eres el amorcito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo puedo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor En Radio Sónica ¿Escuchás? Lo que querés escuchar Porque generamos los mejores contenidos Para que te informes de primera mano Antes y mejor Y mejor Radio Sónica La radio más escuchada de internet Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat Contactanos al 4774-3400 15 55 69 9662 O por mail DanielDProducciones arroba gmail.com En Palermo Hollywood Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels Creamos valor Amici, mi hay restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso Frente a Plaza Dorrego, San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amiciñey.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amiciñey, restaurante Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero Gloria Olivero 15 40 62 2898 www.fotogloriaolivero.com.ar New York New York New York New York Sentite identificado con tu proyecto NALAMOGLIA Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a info nahlamoglia arroba gmail.com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook Nahlamoglia Muy pronto Abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro Inseto Vega y Serrano Palermo Sojo Adelgazar es promesa Profesor Daniel Meaglia Licenciado Maximiliano Moikens Equipo Interdisciplinario Tratamiento Personalizado 4783-3964 4783-3964 Adelgazar es promesa Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Mincerrat En Radio Sónica Bueno, volvimos El tema musical que escuchamos Cachito Mío por Nat King Cole Que lo grabó después de la señora que tenemos hoy invitada acá Bueno, mandamos un saludo al doctor Norberto Furman Que siempre nos está apoyando y está atendiendo a los invitados Que van contracturados por la pregunta Ana María estampiola Que no la contractura nada En la operación técnica Facundo Franco Facu, gracias por acompañarnos siempre Asistente del Nene Que no le gusta el Liga Nene Pues yo le digo Nano Monserrat En la producción general del hombre de la Copa Roja Bueno, allá vamos a hablar de su vida Este hombre tiene más noches que la luna Eso lo dijo un invitado acá Qué bueno Bueno, vos sos media parecida también Bueno, gracias a la gente del canal favorito A Fabián Sánchez Y a toda la gente que nos escucha Yo estoy vestido por Agustino Agustino está en la calle Santa Fe 1549 Gracias Gustavo Arce Porque todas las semanas tenemos una pilcha distinta Se ve esto nada más Bueno, lo felicito porque El martes que viene en la Casa del Teatro Se entregan los premios Florencio Sánchez Y una obra que usted produjo con Pepe Monge Patova Está ternado el querido Pepe Monge Y el autor Alfredo Meña Ojalá ganen Cruzamos los dedos Y también ya tiene un proyecto para dentro de muy poco Adrián Navarro y Nancy Anca Van a ser en el Teatro del Ticlado Con dirección de Eduardo Lamoglia Pirandelo por dos Bueno, ya están todos los chivos Seguimos con la señora Ana María Cachito Ana María ¿Cómo vivís hoy? Vivo creando Vivo pensando en seguir Tengo mi ONG El Círculo de las Artes Con el cual tengo una cantidad de proyectos Con gente muy querida y muy valiosa Además estoy en la conducción también De la Asociación de Modelos de AMA Claro O sea que sigo teniendo actividad permanente Permanentemente Claro Y como estoy cambiándome de casa mientras tanto ¿Viste? Bueno Estoy creando para salir con todo ¿Dónde está Dios? En cada uno de nosotros Qué linda respuesta ¿A quién extrañás del medio artístico, Ana? Yo sé que vos has conocido de mucho Y conocés a mucha gente Alía Chimagli Espinosa Que fue mi maestra de piano Porque no fue solamente eso Fue una segunda madre para mí Yo venía del interior De Entre Ríos Y era una machona Que vivía trepada a los árboles Y con la bicicleta Y los patines Y tenía todas las rodillas rotas Y me comían las uñas Y me encontré de pronto Con una mujer hermosa Simple pero elegante Fina Que recién llegaba de París De sus conciertos Y empecé a estudiar piano con ella En el Conservatorio Nacional Y le copié todo Durante años Ella se peinaba con un rodete Con el pelo tirante Y yo que era una chiquilina Te peinabas igual Me peinaba igual Y además ella por ejemplo Usaba un esmalte Para uñas importado Y yo iba y preguntaba Por el importado Y decía Dígame Y del mismo color ¿No tiene mejor dato? Solamente para parecerte Para parecerte a ella Para parecerte a ella Pero además a Julia Priluzki Farnina Gran poeta Maravillosa Julia tenía Yo la conocí Porque ella presentó un libro Y un día dijo En una charla que tenía Me dijo La gente es muy bonita Para pensar mal Eso me quedó Que maravilloso Que linda frase Que linda Decime Ana María Si se debería filmar Una película Basada en tu vida ¿Qué se debería contar? Si se hiciera una película Vamos a imaginar Total no cuesta nada No alcanzaría Con una película Tendría que ser una serie Porque he hecho Tantas cosas Realmente Creo que soy impredecible Aún para mí ¿Hay algo De lo que te arrepentís? De no haber hecho más Vas a ser Sí, claro Vas a ser Estás bárbara Y tenés ¿Cómo te llevas Con el paso del tiempo Ana María? Porque el tiempo Pasa para todos Por supuesto Tratando de que no se note Y no se nota Me cuido Me cuido Además Me cuidan las comidas Me cuido Hago ejercicios Me cuido En el alcohol No tanto Sí ¿Sí te cuidás? Sí, sí, claro Bueno Solamente Algunas noches Y así Un vinito Pero Después uno se repone Tres o cuatro días Y después vuelve Pero claro Así hace nuestro productor Así ¿Qué noticias te gustaría Leer mañana En la etapa de los diarios? Que no hay más guerra Sobre las faras Y la tierra Qué buena respuesta ¿Cómo te ha ido En el amor? Que vale Va todo el mundo De ratos bien Y de ratos mal ¿Has sufrido por amor? Claro Sí, sí Pero has hecho sufrir También has roto Algunos corazones Es probable No me enteré Porque de eso No me enteré Como decías Hay otro saludo Bueno, vamos Vamos que venimos Picadito acá Con Ana María Vamos a tomar un poquito Más de santa Mi nombre es Antonio Grimau Y quería desearle Mano a mano Conducido magistralmente Por mi querido amigo Alfredo Montserrat El mayor de los éxitos En esta nueva temporada Que se inicia Para el 2016 El mayor de los éxitos O la continuidad De un éxito Que ya tienen Un gran abrazo Antonio Continuamos viendo Mano a mano Con Montserrat Por canalfavorito.tv Parece Antonio Que habías tomado Un champancito de más Estamos en el 2017 Bueno, está bien ¿Cuál fue el peor momento De tu vida, Ana María? Momento más triste ¿No? El peor Triste Y cuando perdí A mi hermano Jorge Claro Porque Se murió a mis brazos ¿Qué es el éxito? Vos lo has conocido Sí Claro El éxito son chispazos Sí Y El éxito Depende de cómo lo tomes Porque si Considerás que el éxito Es nada más que el aplauso Se apagan los aplausos Pero el éxito Es lograr Las cosas que uno Quiere lograr Eso es el éxito Porque en la vida Se trata de Tener una línea De conducta Y Aferrarse a eso Y los embates Del tiempo Y Y de las circunstancias No te tienen que abatir Porque hay momentos buenos Y hay momentos malos Pero todo está compensado Pero todo está compensado Lo importante es la fe Lo importante es creer en Dios Lo importante es confiar en Dios Y seguir estando Y seguir estando Seguir estando en el medio Naturalmente Es como el fracaso El éxito claro Va, viene, va, viene Pero todo es efímero Claro Porque hay altibajos Hay momentos de gran éxito Y hay momentos de gran bajoneo Pero lo importante es que uno siga Claro Y que siga en el cariño de la gente Naturalmente Y que siga haciendo lo que le gusta Es fundamental Además lo importante es que la gente se sienta feliz cuando te ve Porque algo le estás transmitiendo del amor que sentís por la gente ¿Hay algo que te falta hacer? Muchísimas cosas Uff, supongo que las iré descubriendo con el correr de los días Porque Dios me va iluminando permanentemente Y me va poniendo al alcance de la mano la manera de hacerlo Cada vez que me puso en un lugar me dio las herramientas Cuando dirigí el círculo femenino Yo jamás había dirigido una institución Tamaña institución Y sin embargo pude con ella E hice tanto, tanto en ese lugar Que realmente fue para mí el gran éxito de mi vida ¿Qué te ha llevado más lejos? ¿La pasión o la razón? La razón La razón Soy muy razonadora Es importante eso porque Los impulsos no te conducen a nada Los impulsos no te conducen a nada Sí, claro ¿Te enteraste? Pero por supuesto Lo tomaste con calma Naturalmente Más que eso Más que eso Más que eso Y se casó con otra Mario Pugliese Cariño Mario Pugliese Cariño fue tu marido, ¿no? Fue mi marido Que fue infiel Sí, sí Se casó con esa chica después Pero este Ya estaba El matrimonio estaba terminado ¿Por qué? Porque a veces quiero remendar y no se puede Te voy a contar algo que nunca dije Intentó por todos los medios Que yo desapareciera del mundo artístico Hizo lo imposible Porque cada vez que me traían un proyecto Él los llamaba después y les decía No, no, Ana María no Porque ella estaba ocupada con otras cosas Y entonces me deshizo montones Películas Comedias musicales Empresarios que venían y me decían Tengo un libro para vos Que va a ser una maravilla Tráemelo ¿Cómo no? Al día siguiente Él los llamaba y decía No le traigas el libro Porque te mato Me cortó un viaje Mira, maestro Fui a Venezuela Porque me impuse Porque hubo Romani Que me escuchó cantar en una guata La cual concurrí Canté porque lo obligué realmente Me contrató para ir a Venezuela Y él me dijo que No quería que yo fuera sola a Venezuela Y él no podía acompañarme Y yo le dije ¿Por qué no? Vení conmigo Porque así vas a hacer estudios en Venezuela Te van a pagar en dólares Me dijo No, no, no Yo no puedo Y entonces dije Me voy sola Dijo Entonces no se para Me dio Santa palabra Y ahí vino Don Cariño Te dio el pie justo Me dio el pie justo Cuando uno se hace la fama ¿Se puede echar a dormir? No ¿Quién dijo? No, es un dicho No, no, no Para nada La fama es puro cuento Es el tango No No, la fama es algo que sobreviene Y que permanece si uno realmente sigue la conducta que la gente espera de uno Y echarse a dormir A mí significaría abandonar todo el trabajo, que significa mantener un estatuto donde la gente Te vea realmente te vea realmente con un proyecto que le interesa y que le gusta ¿Tenés ganas de cantarme alguna estrofita de algo? No, no, se nos va el tiempo De cantarte no, pero te voy a leer una cosa que escribí Bueno Para cuando La gente que deja de fumar Claro Porque resulta que yo fumaba mucho Y trataba por todos los medios de dejar Tiraba el paquete de cigarrillos Y yo un día decía no fumo más Y entonces el día siguiente estaba loca y salía corriendo a comprar cigarrillos ¿Y escribiste esto? Y un día le dije no voy a dejar de fumar Voy a tratar de fumar menos Porque entendí que era psíquica la cosa Entonces yo trabajaba siempre en una mesa así En mi cocina comedor Tenía los cigarrillos acá con el encendedor al costadito Y trabajaba y fumaba Entonces dije no voy a dejar los cigarrillos Están acá Y me pasé así cinco días Dije bueno si hoy no fumé a lo mejor Si mañana no puedo no fumar Y así día a día como los alcohólicos Y el quinto día yo estaba que me trepaba por las paredes Lo llamé a mi médica que era homeopata Y me dijo tomate unos globulitos ¿Viste esos globulitos hepáticos? Sí Dice de tabaco y otra cosa que tienen los cigarrillos Y me tomaba los globulitos Cuando tenía Me volvía loca Total que Dejé de fumar Y entonces escribí ¿Qué le escribiste a los fumadores que quieren dejar de fumar? Te digo adiós después de tantos años Inseparable compañero de mi vida Porque me has hecho mucho daño Y has destrozado mi pobre corazón Siempre creí que podría abandonarte Y lo intenté varias veces sin lograrlo La tentación de gozarte era más fuerte Y voluptuosamente cegabas mi razón Ahora es cuestión de vida o muerte Que me mantenga firme en esta decisión No sigas tratando de atraparme Porque es definitiva nuestra separación Quiero seguir viviendo sin lazos Ni ataduras Que ser esclava tuya Es una maldición Y aunque voy a extrañarte Quizás está la locura Hoy tengo que dejarte Adiós Pucho Adiós Qué lindo Qué bárbaro Bueno Es terrible, ¿no? Uno pronto se ríe Pero no, no, es terrible ¿Te gustó? Cuesta mucho Sí, muy bien ¿Crees en los políticos? Ay, qué difícil Qué difícil Es muy difícil La pregunta es muy difícil Te cuento porque no es fácil creer No es fácil creer porque a veces Se dice lo que no se piensa Y no se piensa lo que se dice Y no se hace lo que se promete Ni se promete lo que se hace Nosotros hemos visto pasar En nuestra larga vida Hemos visto pasar muchos Muchos Muchos, muchos No soy política Te diría que en alguna medida Con mi manera de ser Y con mi pensamiento Estoy más para la izquierda Que para la derecha Siempre Pero, viste Qué sé yo Porque hasta la izquierda Falló Fijate vos Cuando el mismo comunismo Parecía que arrasaba el mundo Y resulta que el hombre Es el que destruye Las buenas ideas ¿Qué pasó? Tampoco se pudo llegar Al socialismo Porque realmente El comunismo Es la última etapa Del socialismo Es cuando ya no existe el dinero O sea que nunca se puede llegar a eso No ¿Cuál es tu palabra favorita Ana María? Amor ¿Estás enamorada? Sí Qué lindo Qué lindo que digas eso ¿A quién le pedirías explicaciones? A nadie ¿No? No, mi amor No Yo entiendo Yo entiendo Que cada uno Tiene razones Que la razón No conoce Entonces ¿Para qué explicaciones? Decime ¿Todo tiempo pasado Fue mejor? No 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 Cada tiempo Tiene su maravilla Y yo lo disfruto Y se te ve bárbara El último saludo Porque nos queda Poco tiempo Y tenemos Más preguntas Para hacerle a Ana María Todavía A ver Algún amigo Que anduvo por aquí Hola ¿Cómo les va? Soy Georgina Barbarosa Y bueno En este programa Mano a mano Más que mano a mano Tendría que ser tipo Este Sentado Sentados En el living De tu casa ¿No? Porque es una cosa De calidez De relajación Que no es lo usual En este momento En los medios En la vida Donde uno está corriendo Tanto Es el momento Es el momento Es el momento De pensar De meditar De poder expresar Lo que uno siente Donde lo he pasado Tan bien Así que gracias Alfredo Gracias a tu gente Gracias a tu generosidad Y seguro que ahora La otra persona Que esté invitada En este momento Lo va a disfrutar Tanto como yo Gracias y gracias Por apoyarnos Tanto a los artistas Con todos los proyectos Que tenemos En este momento Tan difícil De la Argentina Continuamos viendo Mano a mano Con Monserrat Por canalfavorito.tv Gracias Orsina La pasamos linda Esa noche Y charlamos de todo Y bueno Y hoy también Hay una grande Como vos Una mujer con talento Siempre Viene la gente Repito 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 La gente Que se merece estar Y que necesita Que nosotros Necesitamos que esté Decime Ana María ¿Cuál fue el peor Momento de tu vida? Porque hemos Todos tenemos buenos Y momentos malos Y gracias a Dios Pasan Si Pero no te podría decir Cuál fue El peor momento De mi vida Porque He pasado de todo En mi vida He pasado muy malos Momentos Y muy buenos Momentos O sea que Y si lo pasé Realmente mal Ya no me acuerdo Ya pasó Ya pasó Decime ¿Con qué no se jode? No se jode Con la verdad La mentira Que feo sentimiento Terrible De frauda Y perdés una persona Dejas de creer En esa persona Que tanto confiaste Exactamente ¿A quién extrañás Del medio artístico? Eh Qué sé yo A tanta gente Muchísima gente Muchísima gente Extraña A Beatriz Taibo Que aunque Está Fuimos muy amigas Y Desde que Tuvo una desgracia Muy grande Nos dejamos de ver Sí No había triste Un poco A Juanito Belmonte Otro No me extraño A Cachito Pereira Tan lejos Tan lejos A Luis Ángel El Formento El Formento Con el cual hicimos Un vals Juntos Gran periodista Me llamaba Me llamaba A las 3 de la mañana Para leerme Sus poemas Y un día Hizo un poema Y me dijo Tenés que ponerle música Y resulta que Le dije Mira Es muy difícil Porque Hay una parte Que es muy larga Claro Pero encontré La manera De poder hacerlo En doble tiempo La segunda parte Y quedó el valsesito Y se llama Una historia pequeña Que ya en otra oportunidad Vamos a escuchar Si Dios quiere Si nos está yendo el tiempo Nos quedan dos minutos Yo antes de despedirte Te quiero regalar Te queremos regalar Acá con nuestro productor Una invitación Para que vayas a cenar Amici Miei Un restaurante italiano Que está en San Telmo Que te van a atender De maravillas Unas pastas caseras Exquisitas Así que Amici Miei y Amici Son No, son Amici Miei Amici Amigo Miei Parlo italiano Claro, bueno Con esto Llamás Reservás Y vas a comer Y la vas a pasar Muy bien Amici Miei Amici Y también te vamos Vos no lo necesitas Porque estás En figura Pero si tenés ganas Te vas a Promesa Y ahí en ese lugar Te enseñan A comer un poco mejor A mejorar Y vos sos una mujer avanzada Que siempre quiere estar bien Así que La gente de Amici Te regala La gente de Promesa Te regala un tratamiento gratis Fantástico Durante un mes Bueno Te vamos a escuchar A través del disco Pero yo te quiero hacer La última pregunta Y nos vamos a ir Con un pedacito De tu tema Yo te digo Que la pasé muy bien Con vos ¿Qué me contestás? Que yo la pasé Mejor con vos ¿Sí? Sí ¿Y a cuánto Le habrás dicho lo mismo? No te creas Bueno Nos vamos despidiendo El próximo martes Un galán Juan Gil Navarro Va a estar con nosotros Vamos a hablar con Juan De todo Un joven actor Con una linda historia Vamos a ir con un pedacito De un tema musical De Ana María Que el productor Ahí nos va a sorprender Algo del disco Y yo como digo siempre Alguna frase Les digo esto Si te extrañan Te van a llamar Si te quieren Te lo van a decir Y si no es así No pierdas el tiempo Amigo Chao Ah y otra Otra que le gusta Al productor Pórtense bien Y si no Avisen Y nosotros allá vamos Y la llevamos a la cachito Que toma champán Que Dios los bendiga a todos Gracias Ana María Gracias por estar con nosotros Felicidades Gracias Y bueno Y ya nos encontraremos En cualquier momento ¿Te pasaste bien? Cómo no Bárbaro Vamos Chao Hasta la semana que viene Chito mío Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro y te miro Y al fin bendigo Bendigo la suerte De ser tu amor Se durmió Amiga Cito Chito mío Chito mío Chito mío